Esta es una demostración de Flip4Mac. San Francisco es un hervidero de startups, compañías de reciente creación que comienzan con un capital inicial escaso, pero que tienen un potencial de crecimiento grandioso. Este es típicamente el caso de muchas de las compañías tecnológicas que comienzan su andadura aquí en Silicon Valley. El éxito no es fácil, pero definitivamente posible. La española María Alegre y su startup Charboost lo han conseguido. Charboost se desarrolla y vende un software de promoción cruzada para aplicaciones de iPhone. María Alegre y Sean Fanan, antiguos compañeros de trabajo en Disney, dejaron la multinacional en enero de 2011 con el propósito de crear su propia compañía. En febrero de este año pusieron en marcha Charboost. En abril lanzaron su producto. En mayo obtuvieron sus primeros ingresos. En julio ya eran rentables y el mes pasado obtuvieron 2 millones de dólares como resultado de una primera ronda de financiación. María Alegre nos explicaba así cuáles han sido las claves de su éxito. Yo creo que hay dos ingredientes básicos que están relacionados. Primero la velocidad y el segundo el feedback. La velocidad en la que hemos lanzado todo y siempre hemos lanzado productos que estaban 90% acabados. Y hemos seguido construyendo nuestros productos basados en el feedback de nuestros clientes. Teníamos clientes incluso antes de tener un producto acabado. Y siempre hemos usado mucho este feedback para ir creciendo. Un crecimiento que no ha hecho más que empezar. Según su cofundadora, Charboost se enfrenta ahora a los que son los siguientes retos. El éxito en la primera ronda de inversión es tan solo el paso inicial de un camino hacia adelante. Lo que queremos es crecer en equipo, en producto y tal. Y luego crear una empresa que sea como más real y que sea un sitio donde la gente crece. Donde la gente es como el sitio ideal de trabajar. Y también, o sea, esto es una de las cosas que nos motiva a nosotros. Para María Alegre la idea no ha sido tan relevante en este proceso como el propósito de hacer algo. El equipo formado por ella y por Sean Fannan ha sido, según la cofundadora de Charboost, fundamental. Pues la verdad es que lo importante no era la idea. Lo importante era que el hecho de que queríamos empezar una empresa y que fuese un negocio. Y que teníamos un equipo, los dos, con ganas de empezar algo. Elegimos una idea que estuviese relacionada con las cosas que sabíamos hacer. Que era, conocíamos bien la industria de los juegos de iPhone. Pero bueno, que el objetivo era empezar algo. Y con el objetivo de empezar un proyecto propio fue con el que aterrizó hace ya tres años en Silicon Valley. La joven emprendedora tiene claros cuáles son los factores que hacen de San Francisco un lugar idóneo para emprender. Y también, cómo España podría aprender de esto. Primero, por la visión que se tiene desde San Francisco. Y segundo, por el entorno que hay en San Francisco. La visión, porque al estar aquí te das cuenta que todo el mundo piensa en global. Y piensa en conquistar el mundo y en un mercado mundial. Y segundo, porque el entorno, realmente estás rodeado de emprendedores que también luchan por ideas. Y empiezan empresas de cero y se mueven rápido. Y estás rodeado por gente que hace cosas parecidas. Te ayuda a moverte más deprisa. Esta visión mundial no hace falta estar en San Francisco para tenerla. Es algo que se puede tener también desde España. Es cuestión de cambiar la manera de mirar el mercado. Y mirar cuán lejos puedes llegar. Y aprender a pensar en grande. Charboost comenzó su andadura hace ahora 10 meses con tan solo dos personas al frente. Sus cofundadores. A día de hoy cuentan ya con 8 empleados. Tienen 200 clientes. Y 7 de ellos están entre las 25 aplicaciones de iPhone de más éxito. El futuro de Charboost a día de hoy todavía se está escribiendo. Y hasta dónde será capaz de llegar esta compañía es todavía incierto. Pero el límite, como nos han enseñado otras empresas tecnológicas de la región, es como mucho el cielo. Esto es una demostración de Flip4Mac. Entre los retos a los que se enfrenta María Alegre y su compañía Charbus es, lo ha comentado ella, la financiación.